No sé, si vamos a animar a Andy siempre ahí y cosas Te vamos a dejar un montón ¿Qué ha dicho? ¿Qué pasó? ¿Cómo has flipado? Ah, ahí está los 5, claro Vamos a echar somewhere, es una isla que hay somewhere y que hay puros pro El tipo se ha visto, pero se vea un poco Sí, pero lo que no es este tipo me tocó Hay nano Ah, esta es la última ronda Ué, listo Escúchalo, di que eres malo Se está buggeado, hay que mandar a una Mandan a mí una, se bugge esa vaina ¿Estás loco? Ni yo ni él ganó una Pero tú vas a lo que estoy partiendo, ya partí con mi una No, entera No entera Ok, vamos a ver, si quieres ver, es para que veas que no cambie. Es que me da a ti si se baile. Hazle un baile de wolfies. Eso me encanta. Tu eres raro. Eso no tiene nada que ver pero bueno. Hay goles, ¿ya subiste al chambo o todavía no has subido? Eh, me han matado. Hay otro que está en directo. Yo creo que... Uno ahí. Sí. ¿Juguemos? Sí. No, no estoy jugando clave, estoy jugando más clave pero con el panel y el instale ahí. Pero el panel como lo agarra este mano agarra bien raro. No sé qué dice otra cosa. Eh... Ya vete, después vamos a ver entre los tres porque no me gusta jugar aquí. No, no, lo está presionando con el dedo que nosotros pero lo agarra con mi club por el centro. there the room no se caí con la comida. Humberto no habla. No quiero me tiras, pero si te voltee. este no caigo. Joder, me mató. Es la zombi, ¿verdad? Ok. Algún día puso una isla, que en esa isla hay un machete. Que hay pura estrella, y... No sé. O sea, baila por el juego No sé ¿Quién? ¿Quién? ¿Está siempre él? Sí, como se vio en otro Voy a joder que tiene una de nombre, jodí, bueno Ok, no No, no, no No, no, no Después de estar jugando, nos vamos entre los tres Jodí, pero es un genio, veré bastante Ah, no hombre, qué rato, me estoy cayendo, loco No, estoy aprendiendo Sí, apuntillo O sea, no, 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 me salen como raros Pero, óblate, que esto me voy a ir al lado No, como yo quería antes Sí, era un lado Este es fucking caranoide No, como yo quería antes Como hace medio oro Pero si no practican En realidad no hemos practicado En realidad no hay ni 30 minutos No, voy a abandonar No, vamos a mover este binder, no abandones A ver A ver A ver, solo arritmoteca los huevos A ver A ese tipo le peca mucho A esa skin, acá La de pintura Como la de pintura Y tambien la de nieve, como una de nieve Ya vamos para arena, ya te mata pro No, 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 yo quiero exactamente eso Con su primador Te mataron Lo que lo quieras Si ahorita te vas a crequear la vida, vívela Aprovecha Es malo, es malo, es malo Toma Hey Ghostly, subiste de cien No, muteaste Lord, me muteaste Me cago en Lord, no, se mutea, ahora cringe No, no, se mutea Eh, me voy a poner el botón. Me faltaban 500 puntos. Qué pro. Ah, ya, 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 también. Juegamos entre nosotros. Juegale bichos. Lo que nos haces es el hospital y sale ser el fucking S-Matchmaking. Saben? Estos son bien locos para... Alajaval, esta chetada, esta. Mi Anchor. Y sabes, mi Anchor. Aquí está. Ah, esta bien el director? ¿Lo ve también? Ah, lo ve también. Ah, ¿no? ¿Qué? No, 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 no.